Esta canción es para mi esposa Siento que recorres todo por mis venas Dándolo divino de tu inmenso amor Y es que me fascina todo lo que piensas Como lo que llevas en tu corazón Amor, te suspiro amor Amor, te respiro amor Es tan bello volar En tu cielo, en tu mirar Y tocar tu inmensidad Es tan bello viajar Y poder hasta llegar Dentro de tu intimidad